de los ojos Así que bueno, de eso vamos a estar hablando ¿Cómo estás Lili? ¿Qué tal? Bienvenida Muchas gracias por la invitación Hola Lili, un gusto Recién hablábamos también de la quema y de esto que están dando alerta las autoridades provinciales en torno a la quema de pastizales y demás que también muchas veces pasa con la basura y se termina descontrolando hemos visto casos que se han mediatizado semanas atrás y que bueno, por suerte ante la pronta intervención de bomberos no termina en una desgracia ¿Qué está pasando con el tema de la basura puntualmente? ¿Por qué también están tan alertados con esto del Salta Separa? Esta separación en origen que empezó hace un tiempo que muchos la llevan a rajatabla y otros es como que se han hecho los distraídos y no la cumplen Yo creo que si hacemos una encuesta si la gente sabe lo que es Salta Separa el 90% no sabe y es algo tan importante porque cada uno de nosotros genera un kilo de basura por día Entonces aprender a separar en origen y ya que tenemos digamos toda la estructura armada de la municipalidad en la ciudad de Salta para hacer esa separación de origen está bueno de que todos colaboremos con nuestro granito de arena Salta Separa significa que tenemos que tener dos tachos de basura en cada domicilio uno que tenga lo seco y otro lo húmedo ¿Qué es lo seco? Lo seco sería por ejemplo el tema del plástico el tema del papel el tema del cartón el tema del vidrio y el metal punto y ya no hay más cosas para poner ahí por ejemplo lo que son ramas madera y cuestiones secas eso no o sea si viene seco se entiende que es húmedo porque viene de un ser vivo o sea que es algo orgánico eso va otro día separado aparte en otro lugar digamos lo que es tela también que es orgánico no va conjuntamente con estos materiales inorgánicos que van los martes y jueves hoy martes tenemos que sacar toda esta basura de los plásticos las latitas de cerveza las botecitas de gaseosa claro las botellas de vidrio también las botellas de vidrio todo eso va todo lo que es papel cartón todo va junto en una bolsa no hace falta poner una bolsa separada que genio los chicos de control martes y jueves entonces recolectamos solo secos está bueno que hagas toda esta distinción que es lo que no tendría que ir incluido acá que muchas veces por ahí pensamos ah bueno pero esto es ropa lo pueden reciclar chau que vaya por ahí también hay mucha confusión porque en un momento la municipalidad dispuso un operativo de reciclaje de ciertos barrios en donde le daba bolsas separadas y no era todo el mundo se acuerda si había bolsa de un color para una cosa y bolsa de otro color eran unas bolsas naranjas y todos nos quedamos con esa idea y después ahora saltamos desde el 17 de agosto del 2021 con salta separa separación de origen y primero el principal a quienes abarca a todo el mundo o sea hoy martes van a pasar a recolectar los secos de todos los barrios de toda la ciudad bueno y acá hay que hacer una diferenciación porque que pasa hay barrios donde la recolección es nocturna o se hace a la madrugada entonces a esas familias que sacan el lunes a la noche recuerden que es el lunes a la noche y el miércoles a la noche que tienen que sacar lo que efectivamente vos decís entrar dentro de este combo seco exactamente pero que pasa que dice la ordenanza que para sacar la basura tengo que sacar una hora antes una hora antes de que pase el basurero bueno pero yo te digo que agrotécnica fueguina con quien tengo serias diferencias por el servicio que presta además que nosotros hemos hablado mucho acerca de este tema que pasa con la disposición final de los residuos porque el esfuerzo de mucha gente de separar cuando hay una trinchera que está desbordada no se habilita la otra digo es un contrato millonario también tenemos nuestras dudas en relación a esto ¿no? ¿qué pasa? que la recolección de residuos a veces se hace a la una de la mañana a veces se hace a las dos en el mismo lugar a veces se hace a las tres de la mañana entonces ahí me genera un inconveniente porque no puedo estar yo tan tan en el cálculo no, por ejemplo me pasa a las siete de la mañana acá a las seis de la mañana tengo que sacar la basura según la ordenanza sí es más las actas de infracción bueno pero es que agrotécnica se debería poner de acuerdo si va a pasar siempre a la una a las dos o a las tres entonces yo hago el esfuerzo me quedo hasta las doce te espero no nos estaría ayudando nos mandaron el cronograma como hace Saeta que tengamos por internet que nos digan pueden mandar el mapa de recolección y alguna aplicación como la tiene Saeta claro ya que cobran tanto por mes es creo que el contrato más grande que tiene la Municipalidad de la Ciudad de Salta así que estaría bueno que se pongan las pilas pongan una aplicación para ayudarnos porque nos están llegando muchas actas con respecto a sacar la basura fuera de horario ejemplo lo que es el tema de bancos o entidades financieras o empresas claro que ellos lo sacan a la tarde ponerle cinco o seis de la tarde y qué sé yo pasan a la noche recién a recolección la tiran en la vereda después pasa un perrito va algo muerde después se esparce toda la basura por toda la vereda nadie limpia y pretenden que agrotécnica fueguina se ponga a limpiar lo de la vereda o sea todo lo que es la vereda no limpia agrotécnica fueguina claro o sea solamente limpia lo que está en la calle o en el cordón cuneta digamos pero no lo que es la vereda la vereda corresponde a cada vecino la responsabilidad de mantener limpio bueno doctor es importante generar conciencia con respecto a la a la a lo selectivo tiene que ser la la selección de la basura todo momento de sacarla digamos en domicilio pero de que sirve o en que medida sirve si luego en el tratamiento de la disposición final de la basura no hay tal separación no hay muchas cooperativas que están trabajando ahora con la municipalidad y los martes van a buscar este tipo de digamos de papel y todo lo demás y los venden o sea tienen como también una cuestión social y económica así que estamos ayudando a muchas familias que vivan también hay que ser solidario en ese sentido por ejemplo hay también fundaciones donde uno puede hacer un convenio como empresa con esa fundación en donde nos dan unos cajitos unas cajitas como especiales para poner papel y después cada tanto pasan y nos dan un certificado o a veces bueno se puede donar lo que sería lentes o algún tipo de elementos para discapacitados que no tienen obra social se hace un tratamiento diferenciado de la basura en el vertedero San Javier y por lo pronto estamos en ese en ese programa digamos o sea también la gente no está separando mucho que digamos si vemos la cantidad de gente que está sumada hoy el martes a sacarlo seco ahora si ya todos empezamos a hacer eso después compramos una planta que sea de reciclaje como tienen por ejemplo lo que es Córdoba que tienen una propia planta de reciclaje estaría muy bueno así que bueno esto seguramente será tema de agenda para lo que sea las políticas claro las políticas que tenemos que continuar y desde nuestro punto de vista empezar a nosotros mismos empezar a reciclar o por ahí también si cada vez que pase alguien bueno entregarle eso que separamos ¿no? Seguro que sí bueno interesante este tema evitar actas de infracción obviamente a mantener nuestra ciudad más limpia y a colaborar fundamentalmente como decía la doctora hay grupos de gente de cooperativas que también necesitan de esto para poder subsistir económicamente y para poder motorizar también sus propias economías ¿no? así que también a repensarlo y ya saben martes y jueves aquellos que tienen la recolección durante el día y los que tienen la recolección nocturna o de madrugada bueno lo harán a última hora de lunes y miércoles ¿no? a tener presente todo esto y también el tema de las malezas ¿no? las sanciones como ahora subió la UT están por tener un terreno con maleza de aproximadamente 3.000 UT que son como 270.000 pesos de multas si hay una reincidencia valdoble o sea que son más de 500.000 pesos de bastante me decían bueno no no es ni el valor de un celular porque el celular está carísimo un celular el más básico es más de 600.000 pesos el tema que sí son montos altos y a veces son terrenos en barrios por ahí es una mujer que está a cargo en donde tiene un recibo de sueldo tiene como 5 o 6 chicos a cargo el padre se ha ido el marido se ha ido no tienen a nadie bueno uno con una perspectiva de género está tratando de amorigerar un poco estas multas porque es como que dicen bueno yo no sabía mi papá me donó esto y yo no sabía que tenía que mantener limpio que los vecinos estaban denunciando y se les puede reducir por única vez pero después ya tienen que tener una actitud de limpiarlo siempre estar cercado eso es importante así que si nos han llegado muchísimas actas por ahí los mismos vecinos con salta activa están como denunciando entonces están los reportes y hay por ahí terrenos que ya o falleció la persona y los herederos no se quieren hacer cargo y que pasa en los casos como tiene que ser la intervención municipal por ejemplo además hay terrenos que ni siquiera están cercados que están en el corazón de la ciudad y que uno los ve con estos pastizales enormes y bueno los peligros de siempre uno puede pensar no solamente en que pueden aparecer roedores pueden ser cuadros propicios para que se propague el dengue para que la gente además arroje otros residuos y efectivamente hasta porque no ser un espacio donde se pueden cometer hechos delictivos si no la verdad que estamos notificando con estos montos de multa en muchos casos se presenta la mayoría de las veces se presentan y bueno dicen yo no sabía que me iban a poner esa multa la verdad que no sabía que tenía que limpiar bla 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 y acompañan fotos de que ya está todo limpio y que bueno no lo van a volver a hacer y piden disculpas de perdón a la sociedad entonces uno le puede disminuir al 50% que es lo que la misma ordenanza dice la sanción la pagan con presentación espontánea claro y con la notificación de la sentencia y yo también le pongo como una sentencia con lenguaje claro le pongo si en 15 días te acompaña fotos y limpia su terreno y se compromete nunca más hacerlo se le puede reducir al 50% entonces ellos comparecen y bueno se le reduce el 50% y se acompaña fotos y se archiva y pagan el 50% de la multa después ya no hay una reincidencia y después hay otro hay un grupo de gente que realmente por ahí no entiende por ahí falleció el titular son varios hermanos entonces te acompaña diciendo cuando se venda lo voy a limpiar y voy a pagar la multa no o sea tenés que limpiar ahora después no está esperando de que vendás ese terreno pone en riesgo la salud pública la seguridad entonces ahí ya va la reincidencia cuando ya viene la reincidencia con claro 250.000 más los 500.000 te hace 750.000 ahí ya si limpian obviamente y el tema que queda afectado ese catastro con esa multa entonces si ellos lo quieren vender tienen que pagar esa multa para que se pueda hacer la transferencia si no no se puede hacer la transferencia así que bueno es importante que la gente empiece a tomar conciencia hay casos donde nos está costando mucho porque por ahí son gente que viven en otra provincia o compraron el terreno viven en Europa en Estados Unidos o sea y dejaron el terreno acá y no hay nadie que lo administre ni que se haga cargo ni nada y se hacen como micro basural entonces esos casos sí la verdad que nos está costando la municipalidad en esos casos excepcionales entra limpia y después llega la boleta con el costo de la limpieza pero son casos muy excepcionales bueno a tenerlo presente muchísimas gracias doctora gracias por compartir esta tarde con nosotros pausa quédate ahí y ya volvemos y ya volvemos chau 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 chau